No, también hay una cosa que es, a mí me parece que hay algunas cosas que achacan el estilo de la violencia en la pública, como ya dije, en relación con algunas de las cosas, pero hay otras en las que, claro, tal vez en su época, tal vez desde su perspectiva, desde su experiencia, pero que muchas veces no corresponde a la realidad, ¿verdad? Y entonces, bueno, es cierto lo de los abusos, pero tampoco es verdad que cuando Lutero llegó a Roma haya tenido una experiencia que le llamó demasiado la atención, es decir, él era bastante laxo para el tema de la, le daba lo mismo, los banquetes de papa y las, la bomba y todo eso. La verdad es que no le llamó la atención, o sea, no hay constancia de que le llamó la atención, y no sé en ese momento, pero después, 20 años después, tal vez, en ese momento no se le cae ningún ídolo a lo que hizo, digamos. Pero usted no viene escandalizado de Roma básicamente por las imprudencias, ¿no? Claro. Por las relimpias. Eso es para él, eso debe ser de ser brutal, porque era demasiado, y eso está en muchos libros de historia, que no son casteados, o sea, no tienen nada que ver con la imprudencia, o sea, se ve un abuso realmente más. Y evidentemente estaba en un momento mucha crisis por las guerras que en San Julio, luego ya con el tema de la construcción de San Pedro, y bueno, el poder, ¿no? Entonces, y además, no eran hombres, pues, piadosos, esos papas, por lo menos. O sea, un león, un león décimo que era tan odiado, o sea, obviamente tenían, pues, al paladín fue prácticamente, sí, pero ya era romántico, ya era tan habitual que cualquier autor se le diera a hablar contra el Papa, y contra la oscuridad romana, y contra el boato, y eso, y eso. Era algo que estaba de boca, es decir, incluso a mujeres españoles, que, claro, todavía en el siglo XVI están echando pestes contra los abusos de Roma y la... Los hermosos jerónimos, que hay un grupo de jerónimos donde van a salir los traductoras de la primera escándola, que son tremendamente, son igualos, de colapos y se mueven a ser españoles, van a ver un aparato. ¿Ya? Entonces, lo que había era todo un clima intelectual que iba por ese lado, es decir, no había duda de que la curia romana necesitaba una reforma, y de eso se hablaba ya de que hacía tiempo. Tengo una consulta antes. ¿Tú te crees que ha vivido a esta ruptura de estos años? Obviamente, hoy, como vamos juntos, luteranos y católicos, luteranos, pero a mí me parece que uno de los elementos que ha precipitado esta división, o años que iniciaron posibles a las religiosas, ha sido la reforma, pero la contrarreforma, usted ha tenido también su eco fuerte. Creo que no, porque se habla de la contrarreforma, y sobre todo de los jesuitas, cuando en realidad, San Ignacio de Loyola, que empieza la Comunidad de Jesús, antes de que hubiera realmente ningún interés por hacer contrarreforma. En que eso existía muchos hijos a suyo. Claro, claro. Entonces, yo creo que es equivocado hablar de contrarreforma. O sea, que duele el lenguaje, ¿no? Pero en realidad es una reforma en términos de la Iglesia. Algunos instrumentos de reforma católica no les gusta llevarlo. Sí, pero que en su momento, históricamente, la tecnología se diseñó como una contrarreforma. Bueno, en su momento no lo sé, no me consta, porque no recuerdo documentos de... Tengo libros de 1800, que se lo ve en los franceses. Entonces, eso era muy posterior, más bajo, como si lo decimos. Claro. No, me refiero a que en el siglo XVI, me parece que a nadie se le ocurrió hablar de contrarreforma. Sí, se vio con la necesidad de hacer una reforma católica. Que en realidad, en España, ya se había producido. O sea, por eso que es cierto que la doctrina de Lutero tenía vedado el territorio español por la monarquía, pero igual muchos otros textos tenían vedados en el territorio español y entraban igual. ¿Verdad? Entonces... Por lo mismo, por lo mismo. Claro. Por la prohibición se lo conseguían con más interés. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya en el siglo XV empieza un gran movimiento místico, ¿verdad? Con las recogidas, por ejemplo. Con la reforma de muchísimos conventos de casas religiosas. Y entonces, lo que hace después a la Teresa en el siglo XVI, ¿verdad? Ya es una cosa que empezó en el siglo XV. Y además, preconizaban los míticos españoles del siglo XV, preconizaban cosas que Lutero preconizó. Es decir, el ritmo, el retomar a la Biblia, etcétera, tantas cosas. Sabonarola, Jus. Bueno, pero Sabonarola es un hombre violento que quiso obligar a hacer una especie de teocracia en Florencia. Entonces, los hombres ricos de Florencia le dijeron, así, aquí está el fueguito. O sea, de alguna forma eran los... O sea, es un fenómeno totalmente distinto. En cambio, la reforma católica en España sale de las bases. O sea, sale de abajo. Eso es una cosa notable. De los traigas, de los... Obviamente religiosos, ¿no? Sí, y de la gente... Claro, muchos de ellos se hacen religiosos, pero ya van con una autenticidad muy grande, ¿no? Entonces, podemos pensar en esa literatura mística del siglo XV español, el famoso, los famosos abecedarios espirituales de Francisco de Osuna, ¿verdad? Que es el libro que más incluyó de Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Y entonces, es un cristianismo de base muy puro que se dirige hacia arriba, digamos, poco a poco, empieza a llamar la atención de los superiores, de las autoridades, etc. Y es asentado. Después, el cardenal Sigleros, a principios del siglo XV, alentó muchísimo todo esto. Y entonces, en el siglo XVI, alentó muchísimo este movimiento. Y ya tenés una España que tiene... Tiene desviaciones, por supuesto. No hay época ni comunidad cristiana que no tenga desviaciones, que yo sepa, ¿no? Salvo la del cielo, espero, no tenga desviación. Pero, claro, por ejemplo, su odio a los judíos, o sea, su aversión, no sé, la adquisición, y todo lo que quieras asociar. Pero, dentro de todo, tenía un cristianismo muy auténtico, que dice que le produce después una floración de santos increíble. En el siglo XVI, ¿cuándo el resto de Europa no tiene santos increíbles? Entonces, hace algunos cuantos conversos en Italia, ¿verdad? O sea, sacarlo por lo medio, que fue cardenal a los 19 años, porque era sobrino del Papa, ¿no? Entonces, nepotismo total. Y, además, tenía unos mil criados. Ellos, cientos de cocineros. Entonces, un día decían, ah, esta noche van a venir mis invitados franceses. Entonces, llamaban a los cocineros franceses para que hicieran cocineros franceses para los invitados franceses. O sea, el día siguiente, los sicilianos, ¿no? Cocineros sicilianos, ¿no? Este, no, no, no había por dónde perderse, el tema de los platos tenían que estar muy bien hechos. Entonces, tenía un mil criados cuando se invitaba a la comida, ¿no? Y, después, había una conversión. Y una conversión, y entonces empieza a celebrar misa dos veces por semana. En vez de una sola vez, dos veces. Y la gente de su entorno, ¿no? Sus colegas, sus clientes. ¿Qué pasa? Un poco, así. Tiene un arreglado místico absurdo, ¿no? O sea, de cueca, como a poco, porque nos fuimos pisando, se fue el sacerdo de la comida francesa. Y luego nos fuimos excelentes. Entonces, una cosa es del asentidumbre. Lutero, por ejemplo, en algunos momentos, escribió sobre todo el asentidumbre. No se llevaba muy bien con los chandesinos, ¿no? Y con los considerabas testimonios. Pero Lutero es un buen cristiano, y en un momento en el asentidumbre lo decíamos, así por las palabras, ¿no? Y me hizo de recuerdo con este debate de este caso de la Tomasita, ¿no? Y el tema del asentidumbre. Entonces, realmente, o sea, independientemente de que puedas o no puedas, que tengas tiempo o no tengas tiempo, o sea, que hay otro ser humano que tenga que servir. Este me parece un profundo debate cristiano, con cristianos todos, ¿no? Para repantearlo, ¿no? Como lo hicimos en el asentidumbre. Sí, claro. Así que sí.